Presunto ataque terrorista en Canadá. Un policía resultó herido en Edmonton, en el estado de Alberta, después de que un hombre le arrollara deliberadamente con un vehículo y le acuchillara antes de huir. En el coche se encontró una bandera del grupo Estado Islámico. Horas más tarde, una furgoneta atropelló a cuatro personas al intentar esquivar un control policial. El hombre fue detenido e identificado como el autor del ataque al policía.